Ánimo, sí, la filosofía de Calimán. Bueno, vamos a informar sobre seguridad como corresponde cada 15 días. Pues es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán. Y pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros. Y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte. Quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Berta Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros. Y vamos a informar también sobre esto y de otros temas que tienen que ver con la seguridad en nuestro país. Acá porque todavía está en Azteca. Está en la lista, está Hans, pero vamos a darle porque él está muy inquieto. No, bueno, gracias, presidente, varias dudas. En el tema, y pues perdón, pero sí son varias preguntas. En el tema de lo que ocurrió ayer en Celaya, Guanajuato, ¿se investiga algún cártel en esa parte de acuerdo con los informes que tienen ustedes o lo que habían sacado en el pasado? Hay una presencia del cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Se investiga a una banda del narco por el homicidio de esta candidata? ¿O se tocó en el tema de seguridad? Haciándose la investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Nosotros siempre hemos sostenido que lo de Guanajuato es muy extraño porque hay bastante violencia, muchos homicidios. Y de hecho es el Estado que a veces más homicidios tiene cuando presentan la gráfica, ¿no? Sí, ¿por qué no ponen el fin de semana? O sea, por ejemplo, ¿tiene el top ten de homicidios, por decirlo así? Algunos días. No, sí es en primer lugar en homicidios, pero en número absoluto, pero en población no. La población es Colima porque es pequeña en población y está Manzanillo, que ahí hay homicidios. Y bueno, también ya ahora en el resto de Colima también hay homicidios. Pero mire, este es el fin de semana. Los hechos es estos lamentables. En cinco días, que esto creo que es miércoles, jueves, viernes, no, es jueves. ¿Jueves, viernes? ¿Jueves, viernes, sábado? No. Es desde el miércoles, 27, 28, 29, 30. Es acá, ¿verdad? De abajo. Ajá. Sí, sí. Así, ¿verdad? Sí, pero es jueves, ¿no? Viernes, sábado. No, es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así es. Bueno, aquí, este es el fin de semana pasado. La campaña inició el domingo. Sí. Sí, ¿verdad? Domingo primero de abril. Domingo. Y el asesinato fue ayer, lunes. Entonces, ya Guanajuato, ese fin de semana ya tenía 40 homicidios. 12 por ciento de todo el país. 12 por ciento de todos los homicidios, de los 334. y ayer mire, 11 homicidios. 11 por ciento. 11 por ciento. en su momento porque lo considero una gente buena, no lo considero una gente perversa, al gobernador de Guanajuato le dije de que les iba a ayudar que cambiaran al fiscal de Guanajuato, que ya llevaba creo que 12 o 13 años. Pero ahí sí. Pero ahí sí y el fiscal. Sí, se lo planteé. y me llamó mucho la atención que fue en corto y no traíamos teléfono de las cosas que uno aprende en la vida. de allá fuimos a ver unos cactos que hay en un pueblo de Guanajuato históricos, importantísimos, bellísimos y ahí en corto le dije yo te recomendaría que pienses en quitar al fiscal sencillamente porque no hay resultados. Y me acuerdo que se acababa de quitar al fiscal de Veracruz a Jorge Wintler. Sí. Y hubo un cambio pero notorio. Es más, lo pueden ver, lo pueden ver en los datos. Y no sólo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe, sino que al día siguiente el consejero jurídico de la presidencia me dijo que le había hablado el fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiara. O sea, ¿a quién le dijo? pues el gobernador. Presidente, entonces usted... Entonces, esas cosas han complicado mucho y hay una relación ahí muy rara como un contubernio. Como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador. ¿Es el lupo que manda es un lupo criminal o un lupo político? No sé, pero como que el gobernador gobierna manda para decirlo claro, lamentable y es una buena persona. Pero ya no podemos callar, no podemos callar, porque no podemos ser capadera de nadie. máxime cuando está de por medio la vida de las personas. Pues sí, porque aquí parece que falló el Ople, ¿no? O alguien más en no otorgarle seguridad a la candidata. Y encima de eso... Rosa Isela ya lo explicó y muy bien. Se hizo la solicitud. Se envió al INE el INE la envió a Guanajuato y en Guanajuato contestaron que todavía no habían elecciones. Entonces, lo que hay que ver es si cuando iniciaron las elecciones el domingo ya había vigilancia o no. todo parece que no. ¿Volvería usted, digo, en esta bocinotota que tiene que se llama Mañanera, ¿volvería a pedir la remoción de ese fiscal? Yo creo que sí. Sí es necesario. Sí. si un servidor público no da resultados, pues hay que cambiarlo. Si tú haces mal tu trabajo... Pues seguro se me corre. Claro. Y a cualquier trabajador, un gerente de una empresa donde no hay resultados, lo despiden, le dan las gracias, lo liquidan. ¿Por qué un servidor público no? Es más, tenemos nosotros más responsabilidad que cualquier particular. presidente, en el tema de Guerrero pasó esto lamentable del linchamiento, hemos visto que se han agarrado a choferes del transporte público a tablazos y está el sujeto grabado ahí en video y el que agarra tablazos y está cobrando piso, nada más no lo detienen. Supongo que ustedes hicieron un análisis en torno a lo que pasó en el linchamiento. ¿Quién está fallando en Guerrero? Ahí hay algo parecido a lo de Guanajuato, nada más que se está corrigiendo